Hola, soy Judith Mayor y soy ilustradora. Llevo cuatro años trabajando en el sector editorial tanto español como Estados Unidos ilustrando libros infantiles y juveniles. He trabajado para editoriales como Penguin Random House, Nocturnas Ediciones, Planeta, ilustrando sagas como Daniela Golubeva, Penélope Quills o mi primer libro escrito, Hallyu. También he participado varias veces con la revista Planeta Manga, ya sea con ilustraciones o con mangas cortos como Kiyoka, la profecía a través del espejo. También estuve trabajando brevemente en Ubisoft como diseñadora de personajes de videojuegos. Os espero en el curso online o libre de YoSomas, Cómo ilustrar una escena, crear ilustraciones con movimiento, vida e historia, donde aprenderemos a abordar todo el proceso para crear una escena, desde el diseño de personajes interesantes y con movimiento, el uso de la composición para dirigir el foco de atención o cómo crear un tono emocional en una escena a partir de la luz y el color. Además, durante el curso se irán haciendo varios ejercicios para practicar todos los conceptos que explicaré e iré respondiendo a cualquier duda que tengáis sobre la materia o sobre la industria editorial. Podéis encontrar toda la información aquí abajo. Nos vemos en Online On Live de YoSomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!